Así es, ahí está, nosotros listos ya aquí en la cocina. Qué bueno que nos anda viendo, que nos anda siguiendo, que nos anda todo, señora. Es muy importante que se ponga en contacto con nosotros por medio de nuestras redes sociales o que nos escriba a nuestra página de Facebook, Bien y de Buenas. Y si no, también puede seguirme. Me gustaría que usted me siguiera en Twitter. En este momento, métase a Twitter, busque arroba Augusto Carriles ahí en Twitter para que nos podamos estar siguiendo y también poderle pasar todos los saludos a mi querida Rosina, porque es una delicia los miércoles gracias a ti, que llenas, vienes a llenar este estudio, esta cocina con tu presencia, con tus aromas, con tus olores. Claro que sí. Alguien me decía hace un rato, hazle como los sarteneros. Digo, no, porque es carne picada y se me va en todo el estudio. Pero ¿sabes qué? Antes de todo, quiero mandar un saludo que es comprometido a un lugar hermosísimo. Si no lo conocen, conózcanlo. El Limón. Se llama El Limón. Yo conozco. El Limón. ¿Saben de qué me llené de tanta energía? Porque la gente que asistió a mi curso son de más de 60 años, entonces se da uno cuenta que no hay edad para aprender. Y es un lugar tan bello que cuando llegamos a Limón, yo dije, El Limón, pero no vio limones. Yo pensé encontrar árboles de limón y les pregunté, bueno, ¿cómo se llama Limón si no veo limones? Y me dijeron la historia, que en ese pueblo, cerca del río, había un limón y ese era punto de referencia para toda la gente. Entonces decía, nos vemos en el limón, nos vemos en el limón. Y se le quedó el pueblo. ¿Y qué tal este limón? Hermoso. Hermosísimo. Con gente. Pues para toda la gente de allá de Limón, le mandamos un fuerte saludo. Qué bueno que tuvieran allá a mi querida Rosina, que es un amor y que fueron a tomar este curso. Y el día de hoy, a toda la gente de Limón y de toda la República donde nos están viendo, queremos invitarlos a que se queden porque nos traes una receta, Rosina, deliciosa. Deliciosa. Es que la podemos hacer en casa. Uno pensará que los tacos al pastor son muy difíciles. Sí, son difíciles porque para el taco al pastor se necesita una varilla que le llaman trompo. Los taqueros, pero aquí lo vamos a hacer estilo sartén, estilo casa, con un lomito, con lomo delicioso. Dinos los ingredientes, Rosina. Aquí tenemos ya la carne. ¿Qué es esta carne? ¿Qué es? Es lomo picado, lomo picadito. Van con su carnicero, piden su kilo de lomo, que se los haga en rodajitas y luego que lo piden. Lo picamos, como lo tenemos aquí, lo estamos viendo. Vamos a necesitar orégano. Bueno, pimienta, sal y un poquito de sazonador. Y vinagre y un poquito de chilito, que no es chile, porque es mirasol, ancho, sin venas, todo hervidito y molido con un pedacito de ajo. Para que le dé ese tono rojito de los tacos al pastor. Y también un saludo a Chiquilislán. Ahí estuve. Porque, ¿sabes tú que hay un lugar donde hacen piñatas? Allá. Allá. Y la cosa más hermosa, había gente de campo haciendo piñatas. Qué maravilla, qué bonito. Este es nuestro México, eh, mi querida Rosina. Este es nuestro México. Esos son nuestros colores, nuestra gente, estos son nuestros sabores. Aquí en Guadalajara, que estamos cocinando tacos al pastor. Estoy aquí porque, déjame decirte, que en muchas partes se hacen los tacos al pastor muy diferentes. En la Ciudad de México son diferentes a los que hacemos aquí. Con el trom, totalmente. Pero todos son buenísimos, así que vamos a empezar. Así es. Tenemos nuestra carne picadita ya. Ya. La pusimos al sartén, ¿con qué? Con dos cucharadas de aceite, un poquito de cebolla picada y la carne. Y, mira, ya en cuanto veas que la carne ya está sacando su jugo, es el momento de agregarle todos los demás ingredientes. Ok. A ver, tú dile que te voy a ir pasar. Le vamos a poner, primero, una salsa bien rica. Salsa. ¿Qué es? No hay chiles. No hay chiles. No hay chiles. Es salsa. Le vamos a poner. ¿Me puedes repetir cómo vamos a hacer esta salsa? Esta salsa, por favor. Le vamos a poner dos chiles mirasol. El mirasol es para darle color. Y dos anchos, que es para darle un poquitín, un poquitín de chilito. Chilito, pero no en chila. Ajá. No en chila. Después, a ver, por permiso. ¿Se prepara con agua? Se hierve, se prepara con agüita hervida, a que los chiles se hagan suavecitos y ya enseguida la muele. Aquí le vamos a poner un poquito de orégano. Ajá. Fíjense la forma de poner el orégano. No lo podemos poner de cucharada al sartén. Lo tiene que hacer una molienda. En tu mano, para que se lo puedas poner. Y le da. Y seguimos batiendo. Y le sigue revolviendo. Ya está. Aquí lo vamos a poner. Ya está agarrando el colorcito. Aquí le damos un poquito de pimienta. Ajá. Un poquito de sal. Para darle ese sabor rico. Y que creas que estás comiendo tacos así como callejeros. Porque a nosotros nos encantan los tacos. Vemos cualquier puesto de tacos. Ay, yo quiero de esos. Y te llega el olor delicioso. Como aquí. Aquí huele delicioso. Y lo vamos a integrar con su piña asada. ¿Qué le vas a hacer a la piña? Una piña natural. Una piña natural. La pelas muy bien. Que no tenga ninguna cascarita. Y la partes. Y en tu comal. En tu comal. Lo vas asando sin nada. Mira, el mismo azúcar de la piña la hace que se dore. Y queda aquí listo. Tú ya le tienes calculado todo. Yo ya le tengo calculado todo. ¿Y qué le vamos a poner ese saborcito como agridulce, como rico? Le vamos a poner un chorrito de vinagre. Con ese es suficiente. ¿Tan poquito? Así poquito. Sí, para que no nos sepa muy, este, muy avinagrado. Ahorita, en lo que yo le muevo, tú me vas a calentar unas tortillitas. Las tortillitas. ¿Cuántos tacos, joven? Tacos, joven, tacos. ¿Cuántos va a llevar o para aquí? Aquí, habla, mijo, habla. Habla o calla para siempre. No, este, Dios mío. Este, ¿ya está conectado esto? Ya, ya, ya. Dale un minutito a nuestras tortillitas. Aquí vemos que no queda roja, roja. Ojalá, la carne. Queda con ese tonito rico, sabroso. Y con todos los demás ingredientes, imagínense, aquí van a dar una comida de aquellos. Rocina, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te buscamos? ¿Dónde podemos ver? Acuérdense. ¿Dónde te vemos? Estoy en Face, la casa de Rocina. Y además tiene consejos, tiene regaños, tiene videos que aquí en Bien y de Buenas me hacen el favor de subirlo. Para que aprendan más. Mucha gente dice que a veces las recetas escritas, a veces como que no llegan al alma. Porque la cocina es del alma, de darte gusto que estés cocinando. Y... Uy, 10 segundos más, 10 segundos más. Ahí están las tortillitas. Ya van a salir. ¿Cuántos tacos, joven? Pásele, pásele. Tenemos al pastor, al pastor con piña, al pastor sin piña, al pastor, al pastor. Al pastor con chile, sin chile. Con chile, sin chile, como gusta. Todo lo de mato. Listo. Además hice una salsita de molcajete que es especial. Obvio no traje el molcajete porque ¿saben qué? Pesa un montonal. Pesa un montonal. Listo. Ya están las tortillas, maestra. Ya, pues ahora. Vamos a hacer los tacos. Vamos a hacer... Ay, los platos necesito platitos. ¿Cuántos, joven? ¿Cuántos? A ver, aquí has... Vamos a empezar a hacer los tacos al pastor. Bueno, qué cosa tal más maravillosa. Sale el primero. El primero es para mí para probarlo, para ver si los podemos ya vender. ¿O no los podemos vender? No sé. Sale el primer taco al pastor. ¿Qué le vamos a poner? Le vamos a poner su carnita. Ajá. ¿Cómo lo quiere, joven? ¿Con mucha o poca carne? Pues no es para vender, es para mí. Así que póngale, póngale lo sabroso, póngale, póngale. Así. Ajá. Y luego le vamos a poner... Cebollita. Cebollita. Ay, qué déjole. Puede ponerse con cebolla encurtida que lleva jugo de limón. ¿Esta salsa pica? ¿Esta salsa pica? Sí. Un poquito. Ten. Aquí hay una cuchara. Este, si quiere yo no quiero. Pruébala, pruébala. Te va a fascinar. Ya está. Te va a fascinar. Y luego esta cebollita le vamos a poner la piña, un cuchillito. Allá. Acá está el cuchillito. Vamos a ponerle un pedacito de piña. Porque el taco al pastor sin piña no es taco al pastor. Exactamente. Y se dan cuenta que la cocina mexicana no es tan complicada. Es tan rica y pudiera yo decirlo, es sano. Rosina, ¿y yo que me preparé unos cejotes con huevito para desayunar deliciosos y ahorita unos tacos al pastor? Ah, claro que sí, para amarrar. Ahí está, Roslí. Busquen a mi querida Rosina en su página de Facebook. Busquenla, ahorita van a aparecer los datos para si usted tiene alguna duda, quiere preguntarle algo. ¿Quién quiere tacos? ¿Quién quiere tacos? Vénganse para acá. ¿Quién va a comer tacos? A bien, a bien, a bien de buenas. Mi querida Rosina, muchas gracias. Gracias a ti, Augusto. Y deliciosa nuestra receta que es fácil.